Holanda ha abrazado a Europa en sus elecciones legislativas con su amplio apoyo a los laboristas y una ajustada victoria de los liberales de derecha, cuyo pro-europeísmo se ha impuesto sobre el odio a Bruselas del xenófobo Ger Wilder, que tuvo que encajar una importante derrota. Los resultados de los comicios han dado un vuelco a las expectativas perfiladas por los sondeos, que aunque preveían una ajustada contienda entre liberales y laboristas, no vislumbraban ni su espectacular ascenso ni la caída en picado del xenófobo Wilder, que perdió nueve escaños respecto a los 24 logrados en 2010. Wilder reconoció su derrota nada más empezar el recuento de los votos y con lágrimas en los ojos asumió que su discurso de ataque a Europa y al euro no ha calado en esta ocasión. Los liberales, con 41 escaños, diez más que en 2010, se han confirmado como la primera fuerza del parlamento holandés, formado por 150 diputados, mientras que los laboristas, con 39 asientos, aumentaron nueve escaños respecto a los comicios anteriores. Los laboristas, por su parte, esperaron a ese momento cuando se confirmó que el porcentaje restante ya no permitía cambios para felicitar a sus contrincantes. Con un corto discurso y tras estar seguro de su victoria, Rute celebró el éxito de su formación y resaltó su intención de formar un gobierno estable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!